el power ranking del mundial power ranking del mundial bueno esto lo que hay oficial de bueno y eso yo traigo las 30 o si quieres saber de alguna que no está aquí gente me puede preguntar esto esto lo publicó creo que la cima la semana pasada que creo que ya lo hablamos que es el volumen 2 espero que antes espero que esta semana den el volumen 13 espero que lo de que lo actualice estoy de acuerdo más o menos con estos cuadras me pueden preguntar cuál es el último cuál es el último costa de marfil bajo cinco puestos y el antepenúltimo es el de falter estaba cabo ver dato curioso a mí me cuesta que se me hace muy duro ver a franja 6 y 7 y a mí se me hace mucho duro ve a francia segunda por eso por eso es que yo veo a canadá más dos y tres o si incluso cuatro primeros incluso en lo ven ya yo lo veo un peldaño por debajo fíjate yo también yo lo venía solo el visto contra españa él también te digo y un ratito contra eeuu con contra eeuu fue un poco de aquella pena poco no juego dosis pero es que dependen demasiado de dosis exagerado así pero así les pasó que en el último europeo tuvo un día malo 12 con bolonia a casa claro claro sí por lo tanto pero también le pasó a grecia le pasó a serbia en el europeo te acuerdas con el tent y con joaquín no yo a mí para ver uno estados unidos me parece bien pero yo en el puesto dos de españa y 34 australia a canadá por ahí si no depende de los cruces estoy hablando sin analizar los cruces pero son mis cuatro favoritos méxico en el 15 estoy sorprendido incluso a canadá lo pondría segundo fíjate no por delante españa yo creo que sí yo creo que yo creo que para creo que tiene mejor equipo españa como conjunto pero yo creo que individualmente es mejor canadá te la compro yo es que sí a mí lo que me dio la sensación del otro día del partido es que en cuanto quitaron al quinteto titular se un día de nada que tiene mejor equipo españa pero yo creo que individualmente como sea un partido más igualado yo creo que tienen más jugadores que tenemos jugar el uno contra uno y ser más decisivos que españa lo que yo lo que quiero que por ejemplo el otro día pues canadá estoy viendo las estadísticas y los titulares jugaron todos 30 mil más de 30 minutos y en españa no españa estuvo rotando yo creo que en un partido en el que escario los demás más minutos a los que debe dárselos yo creo que a canadá le ganamos que españa en los partidos de preparación de españa yo creo que no ha demostrado el potencial que tiene españa yo creo que escario lo ha sido claro en este aspecto o sea él ha jugado como tiene que jugar cuando los 12 jugadores para probar cosas en este sistema probar este otro sistema probar defensas tal y es para para lo que están los partidos de preparación porque ahora mismo por mucho que ganes eeuu ya canadá no significa que luego en el mundial lo vayas a ganar el señor fernández entonces está usando mucho los canadienses en el sentido de poca rotación sí sí entrenador nuevo ya sabes sí pues si entras a ver la estadística del partido es bastante exagerado que jugaron el 5 titular juego más de 30 minutos todos los 5 y tienen además en valoración me parece que todos 10 11 esa y cuando empezaba a mover el banquillo a ver aquello era una debacle tienen un poste que es muy alto no me acuerdo que se llama según chavar de la universidad sí sí el garuba salía corriendo y en transición y no llegaba una acción debajo del aro pues fíjate que garuba tienes dos metros justitos no es que no tiene manquillos dors dors quién es dors por mucho 15 millones que le pague el clasoma no es que es que yo estoy mirando canadá en los mundos mundiales anteriores y es que le va bien o sea es que desde el 5 del año 50 que está el mundial es que no ha conseguido nada ni una medalla ni nada o sea es que y la mejor época es con nach y es que fíjate el mundial pasado quedaron el 21 en el 19 en el 14 no se clasificó en el 10 en el 2010 el puesto 22 sabes que vienen de la nada no por así decirlo no ahora mismo y yo entiendo que querrán sumar a su objetivo yo creo que será los juegos olímpicos si llevan un par de años intentando trabajar que los jugadores nba se involucren con la selección y ya parece que lo van consiguiendo poco a poco yo creo que es una selección que va a ir porque tienen un montón de jugadores nba sí porque a la selección le metes a murray y a wiggín simplemente con esos dos que son dos titulares y te pegan un salto de calidad incluso solo con murray es que yo creo que ese salto de calidad era tremendo pero por ejemplo en el anterior campeonato que les he visto estaba wiggín wiggín era el mejor que tenían en el fin de américa que lo estoy viendo aquí en 2022 pone que no clasificó 2010 2017 quedaron octavos es que el problema en las américas no van tampoco los buenos llevan jugadores n sobre a y cuando los vi cuando lo pico cuando wiggín al pre olímpico pero yo que sé que puede tener la nubea 20 jugadores de 25 yo que sé no sé y el otro 50 claro es que tienen un gran equipo lo que pasa que no suelen ir este año bueno tiene un quinto de todo bastante apañado pero es una unidad yo pensaba que iba a tener mejor unidad de la que tiene y al final se les ha empezado a caer voy a mirar a ver soy yo o pusieron muy alto italia el que hace esto tiene en cuenta los cruces y todas estas cosas tenemos dudas pero si nos quieren invitar para hacer uno con gusto podemos ser colaboradores o tira los dados en su casa en méxico si hay tanto los hubo dos subió dos meses porque méxico que tal que tal preparación está haciendo mira la copa de jordania que la ganamos claro pero jordania que es 27 no me vas a comprar un 27 de 32 con un 15 pero también hay que ganar esos partidos por si el que le ganamos a egipto también que era el rival de grupo y van a tener unas dos tres esta semana a puerta cerrada va a tener uno con filipinas en ese partido también pero se tiene que ganar eso sí pero bueno lo que vosotros también decís aquí de italia un poquito alto a lo mejor selvia puede ser ese octavo lugar no en república dominicana también subir uno voy a dar un dato de república dominicana está jugando el gato y en sus dos partidos lo han expulsado que de ser gratos de carácter y tal alcalá vale 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 claro claro sí 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 le digo el gato incluso yo veo ahí lituania un pelín baja el 12 porque lituania siempre tiene no sé tiene ese gen ganador no que suele tener los lituanos y tampoco que esté entre los cinco primeros pero a lo mejor el 10 aparte es tener grupo de méxico que tienen tiene facilidades de poder avanzar más al final bajas bajas el sabón y no sí sí pero todo lo demás pero bueno equipo ahora más básico yo creo que lituania también a mí cuando lo vi esto también me dio la sensación de estar un poco poco abajo yo creo que la percepción francesa de los últimos 20 años no sé que la pongan el 2 si lo tienen ahí se puede haber puesto perfectamente el 2 4 está bien con el víctor telacón claro pero yo por eso tengo cuando hemos empezado y sigue francia yo creo que estando cuarto quinto perfectamente y así si así si así así y el lo venía pues lo mismo es que yo después de ver el torneo este de españa me me ha quedado y es que la peor en lo venia que he visto en los últimos 10 años o ocho Ya no están ni del Draghi Tampoco ya tampoco está Se lesionó el poste Najee Es que Es un equipo muy justito de talento A mí me sorprendería que llegaran ahí donde están Australia sí que me parece que lleva un roster bastante bueno Australia siempre es peligro Y compiten muy bien además los australianos Llevamos unos años compitiendo muy bien Llevan a su Michael Jordan Y Alemania está en pleno crecimiento también Alemania le puede haber ganado a Estados Unidos Pero Estados Unidos le metió turbo Dijo no mi hijito aquí no gana Además hizo un partido no Edward ¿no? Hizo un partido ¿no? Un partido el señor Antonio